Bueno, pues, en primer lugar, gracias por estar aquí, los que habéis unido. Y la primera pieza que voy a interpretar se llama El próximo nocturno, y es la que ocupa en primer lugar en mi catálogo, porque fue una de las primeras piezas que escribí, aunque luego retoqué, pero en cuanto a escritura fue de las primeras. Y es una pieza muy sencilla, donde se notan mucho las influencias del compositor joven, que coge un poco de Chopin, un poco de Gris, un poco de Schumann, y estructuralmente es muy sencilla, ya que tiene una primera parte, que se vuelva a repetir después, transformada y en otra tonalidad. Así que más, que nos guste y que la disfrutéis mucho. Gracias. 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 La siguiente pieza que voy a representar es bastante más larga y compleja. Mucho más difícil para el instrumentista. Y es una pieza que se basa en la transformación de dos temas. Básicamente. El primero de ellos consistiría en una triada menor. No sé cuál es laวกera. La segunda parte es una de las populaciones que es como las que se ricen en toda la obra durante el mismo tiempo. ero al número de la obra. , no es algo así, tampoco pasen lạites vistas. O fin. Y la otra parte du Ambientasión. más a menos formándose al lado de toda la obra, que es una fantasía, hasta que al final el tema principal se afirma y se revela respecto a los otros. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Y ya para finalizar, voy a tocar una serie de dos de piezas, cortas que también giran en torno al tema de la existencia. Se llama Soledades Trágicas, que es una cinta extraída de la novela de Jean Paul Sartre, La Naosa. Pues si alguien lo ha leído, que es una de las cumbres del existencialismo en literatura y en filosofía. Son un libro de piezas inspirado en la náusea. Y las últimas dos piezas están imitando el estilo de Chopin. Yo creo que es que alguien en Soledad está hecho a Costa, que está imitando el estilo de Chopin. Así que nada, espero que ya para finalizarlo de ustedes. Es la hora de jugar, perdón, de 25 minutos. Esto, en total, lo llevo para que nos preparemos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.